La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara asignando solos a jueces que son favorables al sistema para determinar el resultado esa es otra pregunta en la que estamos en el número 20 o 19 otra pregunta en la que estamos también en una posición estamos hablando no de estar en la mitad sino de estar en los ultraminares es si se ejercen presiones de potencia y con los jueces para que condice a los subacultados y tenemos calificativos y finalmente una apuesta muy rara que son que en España existen soborros es una respuesta muy escasa solamente un 5% pero solamente hay 5 países dentro de Europa que responden así de nosotros 17 como veis estos que son no solo 5 lo que no sé es quien contesta la encuesta en este euro en España en España han sido 400 pero sin magistrados yo empezando por el final lo de los sobornos la corrupción en la administración de justicia seguro que algún nivel de corrupción existe yo los llevo 30 y no sé cuántos años y la verdad es que yo no he visto ninguna corrupción basada en el soborro no la he visto no conozco ningún caso pero si ha habido casos que más bien que de compra ha sido de regalo o sea que yo por eso no diría que en España no hay jueces indelincuentes eso no lo diría pero en general el juez español no es delincuente en el sentido del código penal aunque eso no quiere decir que no se pueda o no se intente para menos influir sobre los jueces sobre los jueces que se trata de influir en realidad es sobre una franja de jueces que numéricamente es muy pequeña pero que sin embargo es significativa pero ¿por qué? porque la mayor la forma más común de presión que recibimos los jueces es a través de los medios de comunicación no es normal que a un juez le llame a alguien por teléfono para hacerle una proposición deshonesta eso no es normal porque para eso los jueces sí estamos preparados lo mismo y si se hace veladamente también estamos preparados y queréis os explico la técnica porque es muy sencilla es decir que cuando lo que intentan es influirte tú lo que haces es traducirlo a que quieres información sobre este proceso pues no te preocupes que te mandaré esta información y te mandas la información sobre el estado del proceso que quiere decir que el proceso se encuentra en este en este punto esa forma y el otro piensa piensa dos cosas una o alternativamente una este juez es bobo que esa es la más normal o este juez no es fiable al otro lado del teléfono y eso me lo han dicho una vez y me parece tan preciso efectivamente yo cuando recibo este tipo de comunicaciones telefónicas no soy fiable no soy fiable y pero creo que es una típica que empleamos que empleamos mucho los jueces el otra cosa es por qué los jueces por qué salimos mal en esa parte que dice respecto del mérito y la capacidad pues efectivamente porque el problema de la carrera judicial es un problema que es una carrera que es una carrera que prácticamente no existe es decir el juez que hoy ingresa en la carrera judicial como no se modifiquen las cosas que no parece que hay demasiado interés en que se haga puede aspirar puede aspirar a llegar a la audiencia provincial superada a la fin del tema pero aunque sea aunque tenga una magnífica preparación por lo que es por carrera es decir por concurso con el que lo que prime sea el mérito claro como el mérito que en el concurso va a primar es la antigüedad pues entonces las posibilidades no pasan bien ¿cómo se rompe ese techo ese techo de cristal? pues ese techo de cristal se rompe de dos maneras una que es la buena que es la especialización además los jueces se especializan en mercantil se especializan en civil se especializan en contexto administrativo y eso les da en los concursos les da unos méritos adicionales que sin esa especialización no podrían superar pero de esa manera pueden llegar al tribunal superior porque a partir del tribunal superior ya las designaciones y dentro del tribunal superior las presidencias de sala o la presidencia del tribunal superior y ya en el supremo y la y buena parte de la audiencia nacional ya no es no es por el sistema de concurso de libre concurso de concurso libre sino que es por el sistema de libre designación y el sistema de libre designación acaba en una votación de tal manera que los concursantes comparecen yo he comparecido unas cuantas veces ante la ante la ante la sección correspondiente del consejo general del poder judicial y y luego el consagrado del poder judicial vota por lo tanto hay una hay una literatura pero claro es que el 19 fue esto a lo bestia o sea el 19 Isabel II y los jueces se dan cuando hay un daño a la judicatura tremendo porque empleó entonces entonces no se llamaba la libre designación pero no se empleó la libertad de designación de una manera tremenda hasta 1870 que es la primera ley orgánica del poder judicial que fue provisional hasta 1985 y tenemos esa especie de cultura de que para para progresar en la carrera más allá de esto que he dicho entonces entonces hay que visitar a quienes van a votar bueno yo me he presentado una vez a un concurso al Tribunal Supremo y no y no salí y ahora tengo la categoría de magistrado del Tribunal Supremo pero la tengo por lo suficiente del Tribunal Superior de Justicia no he visitado nunca lo puedo decir mucha tranquilidad porque porque además no tiene más el mérito porque si los hubiera visitado como en eso en esa época ni siquiera estaba en una asociación judicial pues entonces no tenía nada que ofrecer no hubiera tenido nada que ofrecer pero en todo caso no he visitado nunca el visitar a a quien va a decidir es una es una buena técnica tal como se hace no es una mala técnica pero es verdad que que si se hiciera bien no mediante visitas sino mediante las recomendaciones las recomendaciones en toda Europa para la selección de de personal el que alguien avale y recomiende a una persona esto entraría dentro de lo absolutamente ético entonces yo no tengo razones para no pensar que que es que la mayor parte de estas visitas no se hacen con fines espurios sino que se hacen con el fin de que por lo menos alguien de los que una vota me conota más allá del ritmo el ritmo a veces es muy poco muy poco expresivo pero en todo caso lo que te doy absolutamente la razón es que hoy la única manera seria de progresar en la carrera judicial es mediante la la especialización y a partir de ahí los los destinos de libre destinación o los cargos de libre destinación tienen una garantía la única garantía seria que tienen es que se graba si vosotros entráis en Consejo General del Poder Judicial y en Tribunal Superior de Justicia que se llama Portal de Transparencia ahí veis yo tuve que comparecer dos veces para defender mi candidatura y ahí veis mi intervención y el texto que por cierto os han repartido en una de sus intervenciones os han repartido y me ha hecho mucha gracia porque yo ni sabía que estaba en internet o sea que esa garantía de que si se sabe que es lo que ha dicho esa existe que esa garantía determina el voto pues no esa garantía lo que lo que haces vamos lo que haces es que entras en la votación es decir que es fácil pensar que si lo haces bien vas a estar entre los seleccionados pero no entre entre luego quien sea finalmente finalmente nombrado ¿cómo se lleva de una cosa a otra? pues este es nuestro grave problema que sigue siendo grave problema los jueces lógicamente no nos votamos a nosotros mismos los jueces nos nos seleccionan nos seleccionan de entrada en la carrera judicial pues a través de la escuela judicial o a través de este turno de se llama jurista porque conocido el plástico pero bueno pero luego en lo que es la carrera interna lo que nos determina lo que nos determina pues pues es este tipo de decisiones que la toma un órgano de origen de extracción parlamentaria y que si Juan Mario Andrés que fue el que además lo hicimos yo entonces estaba en jueces para la democracia es que además fue nuestra culpa es decir nosotros jueces para la democracia entendió que ese era un buen sistema la la elección parlamentaria del órgano de gobierno de los jueces y lo entendió y yo entonces también pero claro éramos jóvenes como decía antes yo porque de esa manera íbamos a romper con una cultura judicial que era muy parecida a la cultura militar es decir los hijos de los hijos tenían más posibilidades que nadie entonces nos parecía que meter en el gobierno de la justicia al parlamento a la designación parlamentaria nos parecía un gran avance yo creo que teóricamente lo era el problema es que es que muy rápidamente se convirtió en un sistema de lotes se lotizó en el sentido estricto es decir que a cada grupo parlamentario le correspondía una parte de esa carta y la utilizaba además lo que no quiere decir que quienes fueran propuestos por el grupo parlamentario y nombrados para gobernar lo hicieran lo hicieran lo mismo lo hicieran de manera de manera necesariamente afectada por ese origen no no quiere decir eso pero quiere decir que el riesgo era un riesgo importante y ese riesgo importante no se ha concluido de tal manera que en términos de encuesta en términos de imagen no hay ningún juez que te diga que hay garantías de que quien tiene más capacidad y más mérito va a ser yo estoy además de acuerdo con eso si hubiera votado no votaría pero si hubiera votado hubiera votado lo mismo no hay garantías una matización no quisiera más de lo esplita de necesario eso no quiere decir que técnicamente no se elija a gente técnicamente buena lo que pasa que al final hay cargos en la justicia y hay destinos en la justicia en donde además de ser un buen jurista además de ser un buen jurista tienes que tener un sentido un sentido institucional tienes que tener un sentido de lo público si no fuera porque se me pueda mal entender pero yo sentiría que en el Tribunal Supremo los magistrados del Tribunal Supremo tienen que tener sentido de Estado no se me entienda como razón de Estado porque no tiene nada que ver pero tienen que saber que son un órgano del Estado importantísimo para el funcionamiento del sistema y que por lo tanto tiene que actuar no simplemente lo que decía antes o sea no simplemente desde la letra de la norma sino aquí hay dos extremos que los dos son igual de malos uno es consecuencialista dirán muchos jueces que su primera actitud respecto a cualquier caso es no ser consecuencialista no pensar en las consecuencias pero el juez no debe de pensar en las consecuencias punto uno y otro los los consecuencialistas consecuencialistas o sea los primeros llamaríamos ontologistas y los conjuntos utilitaristas bueno yo creo que en el siglo XXI en el momento que estamos en el siglo XXI pues el juez tiene tiene que ser capaz de buscar el equilibrio entre esos entre esos elementos a eso es a lo que le llamamos en el siglo XXI es decir no puede ser meramente ontologista y decir dura es la ley pero es la ley porque esto puede valer para algunas cosas pero para gran parte de las cosas que nos toca cuidar a los jueces el dura es la ley no tiene no tiene gran valor va al cielo eso sí quien sea cristiano va al cielo pero pero no es buen jurista o sea que el buen jurista es el que resuelve los problemas de acuerdo con el principio de paz política es decir que trata de que los conflictos no solamente se resuelvan sino que se resuelvan establemente es decir que no se vuelvan a reproducir igual desde el ontologismo y desde el utilitarismo de ahí a las escuelas de partido pues es verdad que también y esto está en el XIX está lo mismo en el XIX es decir ahí no creas que estamos muy lejos de los problemas de finales del XIX o sea que claro si por utilitarismo entendemos pues eso pues el forzar la norma porque por unos intereses de Estado el director de acuerdo al ministro Cristiano que trabajé con él y teníamos un director general precisamente entonces era de cooperación jurídica internacional que luego lo fui yo y entonces le llamábamos España porque cuando íbamos a Bruselas entonces entonces le preguntábamos bueno pues en este tema estábamos con el convenio de extradición y en este tema y tal y entonces él decía es que España tiene esta posición que no tiene nada que ver con lo que el ministro está diciendo y ya en una de esas el ministro le oyó y le dice entonces vamos a ver pero España quién es porque usted me está hablando que ha hablado con el rey y quizá y que le ha dicho esto o que ha hablado con Felipe González que entonces era el presidente del gobierno ¿con quién ha hablado usted para decir que es o España es usted? y al final se quedó con España o sea que no es eso ni tampoco lo traía ese equilibrio pero sí estoy de acuerdo que esa encuesta lo que acredita es una percepción esa percepción es real no partir de esa percepción no conduce a nada pero tampoco nos tenemos que desesperar en ese sentido porque yo creo creo que que aún y todo el derecho que se está haciendo en la justicia española en mucha parte de la justicia española que no es de esta de la que estamos hablando es un buen derecho es un derecho sensato pero pero no es el que da la imagen está impuesto también dice que los derechos son los que se quejan más con la falta de medios y si contemplamos instrucciones que durante siete años y diez años y que los derechos han aguantado estamos hablando de ello pero en términos heroicos con lo cual nos contamos un desvalimiento por parte de las instituciones que en las conductas pues que son de mí no a mí el juicio técnico me produce sí sí no hay más no a otras siete años de bueno eso es es muy especial o sea que en general en general estamos hablando de la justicia penal que claro es una parte de la justicia que es verdad que simbólicamente es muy importante pero no es no da la imagen del todo pero en todo caso con las instrucciones las instrucciones que ahora ese sí también un conflicto que por desgracia lo vamos a perder probablemente pero en buena parte esas instrucciones han aguantado han aguantado por la institución de la acción popular y la institución de la acción popular es una institución muy española y que cuando la perdamos vamos a darnos cuenta de que hemos perdido una magnífica institución pero es verdad que la acción popular abre unas o sea encuentra unas 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 quebras en el sistema que permite mantener los procesos penales de manera absolutamente acabada o sea que que yo creo creo que vamos a perder la acción popular creo que que eso no es bueno para el sistema por lo menos mientras no tengamos una fiscalía una fiscalía más madura en términos en términos pero sí no no pero yo un juez épico no lo quiero para nada yo los jueces que se conozco son más bien son más bien epicúreos o sea no 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 sí y me parece a mí son los que me gustan y los jóvenes sobre todo es que no se distinguen de los de su generación y luego como yo les veo ahora yo hago así la patronal entonces con la patronal son tremendamente tremendamente exigentes pero es verdad pero bueno es que hay muchas más profesiones que pasa lo mismo es verdad que cuando llega el momento de la verdad o es decir o lo haces o te marchas y yo pero eso no es por ética es porque si no tienes que empezar otra vez de cero o sea tendrías que disoporlar la toma en el sentido estricto y entonces bueno pues hay algo pero no ético sí bueno en primer lugar te las gracias me ha encantado la charla y bueno yo quería que desarrollaros un poquito o que me contestaras sobre el contexto europeo en términos de datos que son los míos y o sea en una de las gráficas que veía me llama la atención el número de jueces por habitante que en Reino Unido es bajísimo sin embargo gastan bastante más por habitante en justicia entonces supongo que el esquema de la justicia es muy diferente y claro como luego hablabas de las tasas de resolución aquí que están bien lo que a nivel estatal se refiere mi percepción personal y profesional como sabes es que la lentitud hace que a veces la justicia si es muy lenta ya como todos decimos deja de ser justicia y a nivel europeo como estamos quería un poco la comparación porque hay un ídolo del tema de los jueces y a nivel europeo en eso de tasas de la asociación de la media europea hubo un momento en que eso se trató de arreglar estadísticamente entonces en uno de los gobiernos no va a decir en cual pero bueno en uno de los gobiernos cuando hacen estas encuestas entonces metieron a todos los jueces de paz como sabéis en todos los principios donde no hay jueces de primera instancia de instrucción entonces hay un juez de paz y mejoramos las pero el reino unido tiene un poco si pero es que el circuito el sistema del reino unido primero que antes de la justicia en todo en lo que a nosotros más nos carga por ejemplo que es la parte del contencioso administrativo el contencioso administrativo en el reino unido lo que nosotros llamaríamos contencioso administrativo es delgadísimo porque porque hay sistema en toda una red de solución de conflictos no no jurisdiccionales que es potentísima y que se desarrolla en los tiempos también hay un estudio sobre eso muy bueno en el ministerio de justicia en la comisión general de contentos en la reforma vamos a la propuesta y ahí dan unos datos muy comunes yo sí que ese estudio te lo puedo mandar sobre el área contencioso administrativo que es lo que yo conozco y tiene toda la lógica en el reino unido haya muy pocos jueces administrativos y luego yo creo que también sobre la forma de sobre la forma de trabajar de los jueces ingleses la literatura te da unos unos dices hay bueno ya me voy a hablar de la novela pero hay una novela del año pasado de una novela ya te lo voy a decir que que lo que recoge es la actuación de uno de los de estos de estos tribunales de de la reina que son los que decidieron en el colegio de la universidad pero a la ley del menor la novela se llama la ley del menor y si tenéis ocasión es muy bonita porque es es una una magistrada inglesa que además ha llegado siendo previamente abogado durante mucho tiempo y ha sido profesora de universidad y tal y entonces relata lo que hace en una de esas que es una es una corte muy alta pero resuelve temas que están en las fronteras del derecho en relación con menores el caso de la novela que no lo vean desvelar pero el caso de la novela tiene que ver con un menor que que tiene una tiene una enfermedad que requiere transfusión y se está realmente está está derivando hacia una enfermedad terminal y los padres son testigos y no y la forma como trata eso bueno tiene además muchas derivas humanas pero ahí se ve muy bien bueno esta señora tiene un nivel de vida muy alto es decir se ve que tiene la buena contribución se ven los casos que tiene a la semana y es que tiene dos casos a la semana interesantísimos pero dos entonces como se consigue drenar eso para que se llaman tribunales superiores es un sistema distinto pero sería lo que nos pide en los tribunales superiores ¿cómo consiguen eso? pues creo que judicializan bastante menos y sí y luego los circuitos los circuitos son muy distintos o sea lo que se exige al juez del circuito más más amplio lo que se exige en términos técnicos es mucho menor y bueno sí es un sistema distinto Juan Luis pues muchas gracias por tu charla de hoy que ha sido fantástica en la cita que hacías de Isabel II y la amenaza que supuso para el sistema judicial del siglo XIX me gustaría hacerte un apunte sobre Montesquín en el espíritu de las leyes que nos dice que hay tres modos de gobierno la tiranía la monarquía y el gobierno del pueblo que están basados en cada uno en un principio que es el terror el honor y la virtud y preguntarte si compartes que vivimos un momento en el que el gobierno del pueblo puede estar seriamente amenazado en su futuro en los próximos pasos precisamente por lo que representa la amenaza de la virtud de de nuestros dirigentes y no necesariamente relacionado con el poder judicial pero si quizás con la independencia de poderes y que salidas podíamos tener a esta situación que quizás no sea una situación técnica de ajuste sino que probablemente estemos viviendo pues algo que en los ciclos históricos se ha venido dando porque revisitamos por desgracia episodios anteriores lo de la virtud el virtuoso o el político virtuoso yo vamos creo creo que que hay mucha virtud yo que conozco algo la administración pública creo que hay mucha virtud en la función pública otra cosa es que haya también que hay mucha en los legisladores yo eso no tengo más experiencia que en la legislatura pero pero sí que pude ver porque estuvimos con el proyecto del código penal y pude ver legisladores que a los que no conocía ni nada ni volvía a conocer pero que pero que 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 trabajaban que eran virtuosos ¿no? y con los y con los y con los y la y la virtud yo creo creo que que lo que es a la pregunta de puede una mala persona ser un buen juez así como creo que una mala persona es más complicado decir que pueda ser un buen gobernante una mala persona durante muchísimo tiempo podría ser un buen juez en principio esa vinculación al imperio de la ley en el en ese tipo de relación que da el positivismo o sea el ir a la letra de la norma hacía que el silogismo la premisa mayor pues ha pasado esto la premisa va menor la norma dice esto luego o sea que no importara nada las voluntades morales de la norma aunque es verdad que en Aristóteles tenemos ya el tema de las virtudes en relación con lo que hoy llamaríamos o sea que no es que no sea un tema viejo pero yo creo que hoy estudiando es así hoy creo que en el mundo que vivimos en donde el juez tiene que recrear el derecho a cada conflicto que se acerca la virtud es una y esa virtud tiene que ver con virtudes vamos a llamar intelectuales sobre todo con virtudes intelectuales y de alguna manera también con virtudes morales pero lo que más donde donde creo que puede quebrar más la cosa es en las virtudes intelectuales es decir un juez cínico por decirlo de una manera estamos lavando estamos lavando en las virtudes morales a mi me parece que el juez más peligroso es el juez cínico el juez que simplemente no se lo cree y puede beneficiar a unos y perjudicar a otros pero lo hace de manera arbitraria y al hacerlo de esa manera crean unos destrozos crean unos destrozos tremendos porque es el peor de los destrozos es el que trate de manera desigual entonces y y en lo que son las virtudes más más interpretadas que tienen que ver con el conocimiento pues claro la el juez virtuoso no tiene por qué ir mucho a la iglesia pero desde luego como no sea capaz de entender la situación que se le presenta está perdido si lo entiende y lo quiere filtrar me da igual que por la ideología por la creencia religiosa o por me da igual pero tiene que ser capaz de entender y entonces se da la paradoja en Aragón hay una jueza que además todo el mundo dice me hace muy bien yo le conozco y estuvo antes en la reja una jueza que es monja de clorosura entonces claro a mí lo que lo que se me abren las carnes es pensar que la administración de la justicia en España pueda permitir esa 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 doble disciplina o sea esa esa doble vinculación la vinculación a la orden porque claro puede ejercer como jeza porque se lo permite el ordinario del lugar no no porque no porque haya habilitado porque no ha tenido que pedir compatibilidad entonces bueno esto es así hoy en España entonces esta señora lo hace bien lo hace bien claro porque ha ido a la justicia de menores entonces en la justicia de menores confundir el delito con el pecado no tiene mucha trascendencia pero claro si te encuentras en una sala de justicia de una audiencia con una persona que no tenga clara cual es la diferencia entre el delito y el pecado pues yo la verdad es que no quisiera no quisiera verme no quisiera verme y esta señora es buenísima o sea que además todo el mundo lo dice le tienen un cariño bárbaro bueno pues es una señora virtuosa que igual igual hubiera hecho mejor en montar una ONG en África pues no sé pero no sé ya me despistaba mucho pero creo que en lo que estamos trabajando en lo que algunos en la judicatura estamos trabajando es en esta por distinguir lo disciplinario y lo ético es decir que la disciplina el control disciplinario de los jueces existe y es tan tremendo que no se ha aplicado entonces aquí yo creo que en los funcionarios yo creo que también pasa algo para el ciudad y en los policías yo creo que también es decir como está tan tan tremendamente castigado la infracción disciplinaria pues acaba siendo ineficaz porque claro no se trata de expulsar a una persona porque le ha dado un grito porque ha dado un grito en una sala de vistas digo por un caso que acabamos de tener entonces dices hombre este hombre que ha trabajado un montón de tiempo y se le ha y se le ha desbordado una situación pues bueno y le ha chivado digo porque yo voté y convoté con mucha con clara conciencia de que de que no estaba dispuesto a contribuir a la sanción de un compañero que desde luego visto en extracto igual cabía dentro de la norma disciplinaria pero visto en la vida pues no y pero luego te quedas con bueno y esto no sería mejor que tuviéramos un comité de ética de ética judicial pues y lo promovimos y se ha aprobado se ha aprobado un código de ética judicial se llama principios generales de ética de ética judicial y entonces las asociaciones judiciales bueno no son nada partidarias porque no se fían y volvemos al viejo tema del 19 o sea volvemos pero claro dices sí hicimos más que un debate muy bonito definir por supuesto estamos el reino de España está apuntado al código de ética iberoamericano a las normas de Bangladesh y a no sé qué pero eso no es eso o sea se trataba de hacer algo que fuera operativo que se pudiera plantear cuestiones que al margen incluso del caso concreto sino como eso cuando puede el juez ir a a una bueno es que a mí no me gusta el fútbol pero vamos cuando cuando el seguro que tiene interés que tiene interés el que haya un un comité que que se atreva a a decir si el juez puede recibir regalos o no los puede recibir si puede recibir limitaciones que no sean estrictamente institucionales para para asistir a a eventos si puede compartir mesa con cualquiera o no puede compartir todo eso hay un agujero cortísimo yo creo que por ahí por ahí no iríamos mal pero pero claro la gente lo que los compañeros lo que piensan es que si abrimos esa puerta se acabará utilizando disciplinariamente y bueno ahí estamos Juan Luis volviendo un poco al principio de tu conferencia la globalización y la justicia me has mencionado has mencionado dos instituciones que es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que agrupan una serie de países pero los dos países clave en este momento la globalización Estados Unidos y China están en algo no ninguno o sea que eso funciona mucho sí 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 claro claro sí sí bueno la pregunta la pregunta la vamos el tema está perfectamente bien suscitado y da el resultado que da pero ojo eso la cultura va más allá de eso eso quiere decir que no se condenará pero no quiere decir que no se esté generando una cultura global sobre derechos humanos un derecho común sobre derechos humanos y si además voy a poner un ejemplo porque me parece que me la pena en junio del en junio del 2015 el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictó una sentencia ahí que me parece maravillosa sobre las leyes que prohíben el matrimonio homosexual en algunos de los estados de Estados Unidos y y el y la sentencia esa sentencia sí que se se entiende muy bien porque la corte se dividió y de hecho dividió dividió el dividió el sentido del voto escándia que era el conservador o sea que se se enfrentó en que decía es que si decimos que la prohibición del matrimonio que la idea de familia en definitiva y por lo tanto la prohibición del matrimonio homosexual no es constitucional vamos a decir que hay al menos 150 años de historia de este país en el que en el que la justicia ha estado en la inconstitucionalidad y el y entonces el ponente dice no no que va no lo que lo que ha sucedido es que las oportunidades negadas en términos de justicia están a lo largo de la historia pero solamente se ven pocas veces se ven cuando se sufre solamente se ven cuando se está en posición y con capacidad de superar las entonces dice esta sentencia que vamos a dictar tiene mucho que ver con la sentencia del derecho a la enseñanza de los de los afroamericanos en las escuelas esto y dice es esta línea que cuando se va descubriendo pues se va descubriendo cuando la sociedad puede enfrentarla pero cuando lo está sufriendo muchas veces la injusticia no se percibe porque no se percibe en términos de justicia reparable y al no verse como reparable pues se dice no hay derecho pero pero no cuando se ve como reparable entonces es cuando realmente se formula se formula el derecho y es que bueno ahí me parece un momento me recordó para dar povaría o sea que me pareció que hay eso la literatura a veces adelanta y adelanta lo que luego lo que luego va a ser derecho y que está ya como como una oportunidad negada en un momento tres preguntas concretas y rápidas la primera para acabar con la endogamia judicial hay una propuesta de que se haga parte por sorteo en la elección de los jueces que no se siga criterio ni de mérito ni de capacidad sino por sorteo al menos durante dos generaciones es el cálculo que hay para que después los propios jueces puedan elegir y puedan poner en marcha el mecanismo que opinan de eso punto segunda pregunta España ha sido avisada de unos estropecientas mil veces por los tribunales de la Unión Europea de que comparte el glorioso honor de estar en los últimos lugares de la aplicación de las normas del Estado del Derecho algo que ha dado a nuestro gobernante si creo que está con Lituania e Italia en el pelotón de los toques que opinas Estado de Derecho europea globalización y tercera y última danos alguna luz por lo menos a mí sobre el Cristo que ha montado la Fiscalía lo intento lo del sorteo esta semana nos han pasado la verdad es que esto de lo pasado es como una postura pero nos han pasado una propuesta todavía todavía más curiosa que es que se haga una se haga una justicia por internet pero ahora hablando en serio ya no hay endogamia judicial la base social de la judicatura ha cambiado desde desde el año desde los años 80 hasta ahora ha cambiado y ahora la base social de la judicatura no son las familias las familias judiciales sin embargo es verdad que esto es absolutamente tu vas a ver Nica y que ahora es en los una vamos se está cerrando un juicio en Bilbao porque no cabían en la sala de listas de la Nica está cerrando una de las cuentas de la Nica el juicio este del incendio de la Nica en las casas seguradoras y y vas a la Nica y estás con las cuentas de la Nica que además son de la misma conocen todas y se te cae la baba porque es que vamos es es que son absolutamente indistinguibles de bueno ya para nosotros casi nuestras nietas pero vamos pero son juventud bueno pues 20 añera muy alta o 30 añera no hay sin embargo si vas al tribunal supremo te encontrarás con los nombres te encontrarás con los nombres entonces bueno pues eso quiere decir que España tiene una renovación en los grandes aparatos en los grandes servicios públicos pues que es que es como es pero no bueno de verdad en este momento la judicatura no es indomónica en este momento el sistema de oposición que parece un pésimo sistema de recluta el sistema de oposición ha garantizado ha garantizado el cambio en la base social de la judicatura y en el país vasco más todavía porque no había jueces de muchas generaciones en el país vasco más todavía porque hoy un joven que una joven que quiera preparar judicatura o fiscalía en el país vasco tiene al año al año tiene bueno este año ha sido 40 becas otros años han sido 30 pero bueno tiene entre 30 y 40 becas que son de 650 euros al mes durante 3 años es verdad que el número de gente que lo pide es muy superior es decir que se puede atender pues no se no llegará a un 50% de los que no pide pero yo estoy en esa selección y os puedo asegurar que los criterios son fundamentalmente académicos y luego de posibilidades económicas o sea el académico muy importante y de posibilidades económicas también y yo alguna vez se lo he dicho a la enda que ahí que me parece que es bueno que llevamos así yo creo que pues igual 30 años ya y y que sería el momento de hacer un estudio de qué ha pasado o sea la gente que tuvo esas becas que fue de ellas donde estaba o sea pero no es un demoramiento de verdad la situación del Estado de Derecho en España yo creo creo que que no es mucho peor que en otros países del entorno pero que en todo caso que en todo caso no es no tiene buena salud el Estado de Derecho no tiene no tiene buena no tiene buena salud y creo además que no tiene que no tiene buena salud entre otras cosas porque porque la administración de justicia tendría que encontrar tendría que ser más más eficiente en ese sentido en el sentido de de dar soporte de dar base al Estado al Estado de Derecho pero yo tampoco lloraría excesivamente lo que pasa que hay casos que son realmente de llorar pero pero esta esta resolución que os he dicho de la Audiencia Nacional la Audiencia Nacional es un órgano judicial que bueno que se creó para una finalidad muy coyuntural y que se ha que se ha mantenido durante durante un montón de tiempo que probablemente habría que que desbloque revisarla en algunas de sus de de sus ámbitos pero la Audiencia Nacional que no es precisamente pues el colmo de la progresía judicial esta esta resolución que os digo ahí me parece de un ejemplar tremendo es decir me como mi interpretación porque la interpretación de de la del perdón minoría vino de la Audiencia Nacional me la como porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos me dice que me la como me la como y además aunque no tengo norma legal cumplo inmediatamente con bueno y creo que también hay que poner en valor esas cosas y que a veces nos despista en la situación del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional ha sido un magnífico tribunal durante muchísimos años pero llevamos también ya un número de años demasiado grande en que en que la calidad jurídica en el de la República de la República de la República ha bajado y ha bajado de manera es que ya conseguir que te admitan el de la República de la República eso sí que es una heroicidad eso sí que es épico y ahora que Adela Sua ha dejado el Tribunal Constitucional estas semanas yo soy Coreca y yo le decíamos pero además en serio que sería muy bueno hacer una recopilación de los votos particulares de Adela Sua Batarrita en el Tribunal Constitucional porque va a ser derecho mañana cuando el Tribunal Constitucional recupere la calidad jurídica perdida es decir que en el Tribunal Constitucional hay gente muy jurídica muy potente pero sin embargo su jurisprudencia en materia de derechos humanos está abandonadita de vez en cuando hace alguna cosa interesante pero para lo que fue está abandonadita y a veces eso a veces las imágenes y luego lo de la Fiscalía yo lo de la Fiscalía soy el primer asombrado sinceramente al Ministro de Justicia tuvimos ocasión varias veces porque estuve en Vibón hasta Vibón unas cuantas veces y de decirle bueno hemos entrado en la justicia no solamente en una paralización de lo que fue el pacto de Estado por la Justicia que fue del 2002 al 2012 el problema no es solamente eso que eso en términos económicos ha sido importantísimo sino que además estamos en una en una situación de dinámicas ciegas dinámicas ciegas en el sentido estricto es decir no sé a dónde vamos como no sé a dónde vamos tampoco me resulta fácil ni criticarlo ni admirarlo ni porque es que no sé dónde quiere llevarse el sistema jurídico y el sistema judicial dentro del sistema jurídico y eso un par de veces se lo he planteado al ministro de justicia y alguna vez me ha contestado bastante enfado bastante enfado ¿te ha contestado? sí ¿a dónde lees? ¿a dónde va? no me ha dicho porque yo le cité una le cité una frase de un presidente de sala del tribunal supremo pues de eso de 1890 o por ahí es que con esto las escuelas de partido es un lío porque parece que las leyes no se hacen sino que se conquistan y con la misma fuerza con la que se conquistan los siguientes con esa misma fuerza las destruyen y yo le decía tenéis la mayoría absoluta pero no merecería la pena que nos tratáis de convencer y entonces me dijo que no tenía un claro sentido de lo que era la democracia y que a ver porque la mayoría no creo que en el Estado de Derecho creo que lo descubrimos nos embelesamos yo por lo menos yo voté que no a la Constitución luego luego me he hecho y sigo siendo tremendamente constitucionalista en el sentido en el sentido estricto es decir me parece que es que hemos tenido la suerte de tener una Constitución y creo también que la idea que teníamos cuando reclamábamos el Estado de Derecho era algo como eso como también que llegas y ya está y no es así y no es así llegas y como no tengas el cuidado de la democracia el cuidado de la democracia hay un filósofo americano que ese sí es utilitarista que es propio y y tiene un libro el cuidado de la democracia y dice no lo importante lo importante no es tanto el imperio de la ley como quien cuida de la democracia y dice bueno quien cuide de la aplicación de la ley no del imperio sino de que la ley se aplique bien más regular pero que se aplique ese está cuidando de la democracia porque claro si no bueno no sé yo no creo que vamos a tener trabajo tú y yo todavía bastantes años en esto del estado de derechos se ha contestado hasta los frutos ¿no? sí pero yo ¿tú tenías alguna o...? bueno yo no le contestaba de la fiscalía pero es que a mí me apasiona el tema porque no entiendo nada entiendo la cara que me parece el malo de no responder y al resto que me parece que está negando lo obvio es lo más triste del fiscal general me parece que no sé si tuvo una entrevista en la SER muy interesante esta semana y es un frontón o sea dice bueno yo viene a decir yo no me debo no me debo al Congreso de los diputados y yo creo que eso es un error yo creo que el fiscal general como los jueces nos debemos a esa proposición la justicia de mano del pueblo y si no somos capaces de explicar entonces es una soberbia y el pecado de la soberbia eso ahí sí que estoy creo que el vicio ese de la de la soberbia es el que más le gusta eso lo decía en una película que película de mafiosos decía es que el pecado de la soberbia es el que más me gusta decía decía el demonio que igual estoy derogado el pecado de la soberbia pues sí yo creo que es pecado de soberbia es verdad que una de las de las claves para que los derechos sean en serio es que cuando tienes derecho aunque el resto del mundo esté en contra tú tienes derecho y tienes por lo tanto tienes que tener la capacidad de tener recursos institucionales para que ese derecho en contra de todos se te realice estoy hablando de derechos de base constitucional y por lo tanto quien juzga sobre el derecho ahí no puede ser consecuencialista de el día siguiente van a decir no sé qué me da igual el congresor los diputados o la pres eso es verdad pero cuando cuando tan unánimemente no te entienden es más entienden algo que si fuera cierto es muy reprobable el primer esfuerzo que tienes que hacer es es explicarte porque es que si no yo no tengo no tengo ni idea de lo que ha pasado es decir lo que se está lo que se está transluciendo y es lo que nos tendría que aclarar es si ha habido un programa en el ámbito de la carrera fiscal están muy convencidos de que sí de que ha habido un programa pero igual pero igual yo eso es que simplemente digo están convencidos pero puede ser lo mismo es decir a quien le corresponde a partir de ahí el el levantar el velo pues pues ese es al fiscal general y al ministro de la justicia ni uno ni otro parecen que están dispuestos a hacerlo y yo creo que por ahí no vamos bien que eso eso es soberbia y no es buena lo que es un programa un proyecto una decisión media vamos un plan de cambio de cambio de la fiscalía 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 como pasa en la policía como pasa pues son al final esta investigación hace que los equipos sean equipos que tienen que que tienen que estar muy compactos y además que no se forman de la noche de la mañana y claro si desgajas una una parte pues lo debilitas igual es absolutamente necesario o sea que yo no me niego a pensar que lo que se ha hecho era necesario lo que digo es que no nos han explicado una pregunta más no antes hemos hablado un poco pero quizá el avance un poco del desarrollo autonómico frente a la justicia del país vasco como va las cosas que se van haciendo que aún ya vamos a poder ser fundados enteramente en el país vasco pues si yo creo creo que el diseño del estatuto de autonomía que era que culmine la organización judicial culmine la comunidad autonómica entonces eso se entendió como que no solamente tenía que haber las instancias o sea en el sistema judicial los juicios pueden tener dos instancias y luego un grado que es el tribunal que cuida de la norma o sea que ya no le importa tanto su mirada no es tanto de quien tiene razón sino garantizar la interpretación de la norma esa es la casación entonces se diseñó para que culminara en el en el país vasco sin perjuicio de la competencia del tribunal y entonces la articulación entre esas dos cortes ha sido pues el caballo de batalla pero con independencia de eso ahora voy a eso pero con independencia de eso lo que no tenía duda es que la doble instancia debiera de estar en las propias organizaciones de la comunidad autónoma y ahora ahora está pero y no ha costado tantísimo tiempo es decir que ahora en la jurisdicción penal la apelación es en el ámbito de la comunidad autónoma es decir ya no hay segunda instancia fuera de la comunidad autónoma y la casación sin embargo es en el tribunal supremo en el ámbito penal en el ámbito civil la la doble instancia está estrictamente en la comunidad autónoma la casación está en el tribunal superior de justicia en la sala pero para el derecho civil propio esta comunidad de la barra muy retrasada en el derecho civil propio es decir en Cataluña en Aragón bueno en Galicia en parte pero sobre todo Aragón es muy porque Aragón ha sido la compilación de los en el tribunal después de un puntero pues nuestro derecho civil propio es todavía pequeñito es un derecho sucesorio un derecho en parte de familia con el tema de las parejas de derecho y la custodia compartida y en el derecho mercantil en todo el tema de la legislación de cooperativas la legislación vasca de cooperativas ese es el entonces ahí la casación es en el o sea está a doble instancia y la casación en el en el tribunal de justicia pero en la jurisdicción social ya hace tiempo que tiene un sistema un poco distinto pero que también muy buena parte termina en la termina en la sala en la sala de lo social y en la contenciosa administrativa se puso una primera casación en el 2002 que fue nada que apenas tuvo incidencia y ahora pero ahora cuando digo ahora es que fue un alivio en el 2015 pero que que se ha puesto en funcionamiento nada hace unos meses hay casación contenciosa administrativa en la sala de los contenciosos nada todavía hay muy pocas muy pocas muy pocas resoluciones por lo tanto no se puede decir pero lo que sí se sabe es que todo lo que tiene que ver con el derecho administrativo emanado de las instituciones de la comunidad autónoma de la comunidad autónoma se termina ahí lo emanado de las de las diputaciones forales y de las juntas generales en parte se termina ahí y en parte se termina ante el tribunal constitucional porque hay algunas normas que son que no tienen impugnación judicial y que van al tribunal al tribunal constitucional y en el ámbito municipal es lo más complejo porque hay derecho estatal y hay derecho autonómico y hay derecho propio municipal pero lo que sea derecho administrativo propio también va bueno estamos hablando desde 1979 hasta 2017 pues como veis el ritmo pues no es precisamente de maratón esto pero bueno lo importante lo importante es hablar del futuro y en el futuro yo creo que esa que esa casación constitucional administrativa va a funcionar que la casación civil que la tenemos en funcionamiento ya desde hace bastante tiempo el problema es que siempre nos encontramos con problemas que parecen sencillos pero que se convierten el ¿por qué no hay casación civil? vamos tenemos nada cinco casos al año seis pues porque el tiene que ser como mínimo superior ya no lo voy a decir mal pero creo que es a trescientos mil euros pues nada igual digo mal la cuantía no me suele equivocar muchísima pero vamos no hay o sea no hay precios de esa garantía eso se puso para el tribunal supremo los parlamentos con derecho civil propio crearon sus propias reyes procesales para romper ese límite y poner el límite que estimaran oportuno y el parlamento vasco no lo ha hecho o sea que eso sí que estaría en manos del parlamento vasco y eso permitiría que llegara a la a la casación civil que llegara más a su y en el ámbito penal la apelación también está con ofreciones prenaos o sea que ahora la segunda instancia es ante la sala de lo penal quiere decir que probablemente si se hace una buena apelación habrá tendrá poco que decir el tribunal supremo pero claro eso lo que requiere es que esa sala de apelación del tribunal superior de justicia primero tenga mucha conexión con la sala segunda del tribunal supremo y para eso para reflejar los criterios y luego quiere decir que bueno que los abogados también pues bueno pues se adecúen al sistema y hagan y hagan las las apelaciones con fundamento que a veces sin los abogados no tenemos nada que hacer pero y la verdad es que en general la relación con los abogados es magnífica y prueba de ello es la baja religiosidad o sea si no hubiera muy buena abogacía la religiosidad no estaría donde está pero junto con eso también tengo que decir que a veces eso les tenemos que pedir que aunque sea justicia gratuita pues si no hay litigio no hay litigio que no y que no se o que o que se atrevan es decir o que se atrevan a argumentar y a tratar de romper el techo que se puede se puede intentar o o si no que no gasten en pan de la pólvora porque y bueno pues ese equilibrio no es un equilibrio fácil yo creo que no vamos para atrás que es mucho decir en estos tiempos trumperos es mucho decir no vamos para atrás y vamos militares y seguimos y no militares bueno esto vamos a ver por terminado el la charla de hoy de hoy diciéndole a Juan Luis yo la verdad es que creía que la entropía la entalpía y la trigonomía de trigonomía esferica es un tema complejo pero oyéndole a Juan Luis y eso que ha hecho creo que ha hecho un esfuerzo didáctico impresionante para explicarnos la importancia del tema de la justicia y la trascendencia que tiene bueno pues yo os pediría un aplauso y con tal vez de la justicia y la trascendencia